Bueno, en lo que Jorge comparte su pantalla, yo lo voy presentando para que no perdamos tiempo. Y bueno, de Jorge Zanelli se pueden decir muchas cosas. Es uno de los físicos teóricos más reconocidos de América Latina. Y en función de eso voy a brindar tres argumentos para no extenderme mucho. Gracias. Primero, él es la Z del famoso agujero negro de BTZ. Ese BTZ, la Z viene justo de Zanelli. Es el padre académico de toda una nueva generación de relativistas chilenos que se han formado con él. Creo que es el físico chileno que más ha aportado en formación de posgrados. Y muchos de los relativistas jóvenes que conozco y que aprecio y que respeto se han formado con él. O se han formado con gente que se ha formado con él. Y por último, es uno de los físicos más completos que conozco. Ustedes pueden casi discutir de cualquier tópico de física con Jorge. Y Jorge entiende sobre ese tópico. Y entiende las cosas sutiles. O sea, no lo superficial. Entonces, es una cosa también asombrosa de Jorge. Entonces, sin más, los dejo con Jorge Zanelli. Bueno, muchas gracias, Eloy. ¿Se me escucha bien y se ve la presentación? Sí, se ve la presentación y te escuchas bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es para mí un gusto y muchas gracias por la invitación a participar en esta escuela. Ya estuve en la escuela de verano de hace unos 10 años atrás. Y tengo muy buen recuerdo de esa visita. Y así que me alegro mucho de volver a esta escuela de verano del 2021. Y también con la ocasión de celebrar los 60 años del Departamento de Física. Que creo que es todo un logro para un Departamento de Física en Latinoamérica. El trabajo que voy a presentar tiene que ver con la estructura cuántica de una solución de agujero negro o de singularidades desnudas. Y cómo la mecánica cuántica puede ser instrumental en la formulación o en la justificación para la conjetura de censura cósmica de Penrose de hace 50 años. Este trabajo ha sido realizado en distintos papers en colaboración con Marc Casals, Alessandro Fabri y Cristian Martínez. Y también con nuestros estudiantes Olaf Baque, Matías Griseño y Nicolás Valdés. Y aquí hay unas referencias para las que les interese y las podemos ver después. Bueno, la idea, todos estamos familiarizados con los agujeros negros. La solución de Schwarzschild, particularmente la famosa solución del año 1916, que fue apenas unos pocos meses o semanas después de la formulación de la relatividad general de Einstein. Cuando Schwarzschild, aburrido como estaba en una trinchera en el frente ruso durante la Primera Guerra Mundial, calculó esta solución y encontró que las ecuaciones de Einstein admitían esta solución esféricamente simétrica y estática. Y que después se vio que correspondía a lo que ahora llamamos un agujero negro, donde m es la masa del objeto, de este objeto que da lugar a la solución, una constante integración del problema. Y cuando m es mayor que cero, esto posee lo que se llama un horizonte, que está puesto en r igual a 2m, el horizonte de eventos, que recubre o esconde una singularidad de curvatura que existe en r igual cero. Uno lo puede graficar así, si aquí está el tiempo, la solución de Schwarzschild básicamente corresponde a una solución en que hay una singularidad de curvatura infinita en r igual cero, rodeada por este horizonte en que los conos de luz convergen hacia el interior, de manera que no hay ninguna posibilidad de que un rayo de luz salga de esta región. Dicho de otra forma, el espacio queda separado en dos regiones, en la región exterior donde nosotros podemos vivir, y la región interior donde todo colapsa hacia la singularidad y de donde nada sale clásicamente hacia afuera. Jorge, creo que si estás usando el cursor no se ve. No se ve el cursor, vale. O al menos no lo veo yo. Bueno, no sé cómo hacerlo para mostrar el cursor, entonces voy a hablar sin mencionar el cursor. Gracias. Einstein era escéptico de esta solución de Schwarzschild porque encontraba que la naturaleza debe aborrecer la existencia de infinitos, que es, por ejemplo, lo que existe en el centro, en esa línea roja vertical, que sería la singularidad de curvatura. Esto es cierto cuando M es positivo, pero cuando M es negativo existe la posibilidad de que la situación sea distinta porque este horizonte desaparece. Si la masa es negativa, se ve que la ecuación no tiene un cero frente al elemento de arco de T cuadrado, y por lo tanto esto no corresponde a un cambio en la asignatura del espacio-tiempo, y se puede transitar libremente desde el infinito hasta R igual cero mismo. De manera que la singularidad en R igual cero queda expuesta, y es lo que se llama una singularidad desnuda. Ahora uno podría decir, bueno, ¿y qué importa que hay una singularidad desnuda? Bueno, importa mucho porque cuando nosotros en física resolvemos cosas como la ecuación de ondas, por ejemplo, uno quiere encontrar una solución a esta ecuación en toda una región del espacio-tiempo a partir de los datos iniciales en una superficie de Cauchy. En esta superficie de Cauchy uno da valores para el campo y su primera derivada temporal, o sea, la derivada en la dirección normal a esta superficie, y eso permite integrar la solución, como aparece en el recuadro más abajo, como una función integrada en convolución con la función de Green del problema. De manera que, si uno conoce phi en x' y psi, que es la derivada de phi en x', y conoce además la función de Green del operador, conoce el valor de la función para todo tiempo posterior a esa superficie. Ahora, ¿qué pasa si en esta superficie hay una singularidad? Como en el punto P2, por ejemplo, supongamos que hay una singularidad. Todos los datos que se puedan obtener a partir de eso en un cono de luz del futuro del punto P2 estarían afectados por el hecho que en P2 no conocemos las condiciones iniciales. Y, por lo tanto, nuestra ignorancia respecto a lo que ocurre en un tiempo más tarde, en la superficie de tiempo T, estaría en toda la zona roja que puse sigma de T2, que es el futuro del punto P2. Y a medida que el tiempo pasa, este futuro va creciendo y finalmente cubre toda la superficie temporal en el futuro. De manera que si tenemos una singularidad en la superficie inicial, el efecto es que eso se propaga hacia el futuro y hace imposible determinar lo que va a ocurrir en un tiempo futuro. Entonces, una singularidad representa un quiebre en el continuo del espacio-tiempo, una singularidad de la geometría, por ejemplo, donde la noción misma de la geometría deja de ser y las leyes normales de la física no se aplican más. Estas singularidades, que si están causalmente conectadas a nosotros, o sea, si hay un cono de luz que parte de ellas y que nos llega a nosotros, se llaman singularidades desnudas y estas dan lugar a serios problemas conceptuales, porque la física dejaría de ser una teoría, una ciencia predictiva. Cosas tan elementales o tan fundamentales como la causalidad, las leyes de conservación, la estabilidad y la predictividad de los fenómenos físicos no serían garantizados ya más. Eso significa que puede pasar cualquier cosa. Una manera de describirlo, según John Irman, es decir que de una singularidad podría salir materia verde, calcetines perdidos o televisores destruidos destruidos de cualquier forma. Podrían ser elefantes o lo que fuera. Eso hace que lo que va a pasar a partir de un espacio con una singularidad desnuda es catastrófico para la física y para nosotros como trabajadores de la física. Por suerte, los agujeros negros están cubiertos con un horizonte y ese horizonte nos protege de esa eventualidad y por lo tanto si hay horizontes en torno a las singularidades no tenemos de qué preocuparnos. Ahora, singularidades tienen que existir y eso fue una serie a través de una serie de teoremas de Hawking y Penrose en los años 70 demostraron ellos que genéricamente una solución con condiciones iniciales razonables en relativa general da lugar a las soluciones singulares. Esto es bastante robusto prácticamente no depende de las condiciones iniciales de la naturaleza de las condiciones iniciales basta que se satisfagan ciertas condiciones mínimas de energía y la solución singular sería inevitable la formación de singularidades es inevitable. Ahora, esta es una consecuencia de la de la como se llama de las ecuaciones clásicas de Einstein y el tipo de singularidad no está especificado podían ser singularidades desnudas o singularidades cubiertas vestidas por un horizonte pero lo que ellos establecieron es que siempre se van a producir singularidades. El problema con las singularidades no es con todas ellas sino que con las que están causalmente conectadas con nosotros como mostré al comienzo son aquellas que están en el pasado o a partir de las cuales el cono de luz podría llegar a afectarnos. Entonces Penrose se preguntó si es que no existirá una manera de evitar la aparición de estas singularidades desnudas una manera de cubrir el horizonte y cubrir con un horizonte la existencia de estas singularidades. Entonces él conjeturó que ya que la física que conocemos es una ciencia predictiva quiere decir que estas singularidades desnudas no deben abundar y ojalá no deberían existir. Entonces debería existir una ley física que impida la formación de estas singularidades desnudas. Entonces él conjeturó que debería existir una ley física que dé lugar a este sensor cósmico universal que evita la existencia de tales singularidades. Ahora esta conjetura parece ser correcta pero no hay ninguna prueba de que eso sea así no hay ninguna demostración general en el mismo plano en el mismo pie que estos teoremas de singularidad que muestre que la conjetura es correcta. Además hay resultados por ejemplo de Cristo Dulu que dice que las singularidades desnudas se pueden producir en el colapso de materia ya sea materia tipo polvo o fluidos perfectos o fluidos con interacción incluso campos escalares etcétera dan lugar a singularidades desnudas. De hecho hay una gran familia de soluciones de agujeros negros con campos escalares con distintos tipos de acoplamiento que también exhiben este tipo de soluciones. Ahora la formación por colapso de este tipo de objetos requeriría un fine tuning un ajuste muy fino de las condiciones iniciales para que esto ocurra. Por ejemplo tendría que haber simetría esférica perfecta. Y también se ve que muchas de estas singularidades desnudas son perturbativamente inestables. Por ejemplo hay trabajos de Doty y Glazer de los últimos 15 años que muestran que soluciones tipo Schwarzschild con masa negativa o tipo Kev Newman o Reis Nordstrom cuando tienen singularidades nudas esas soluciones son inestables. Ahora la inestabilidad es perturbativa entonces sugiere que las condiciones genéricas no permitirían la formación de tales singularidades. Pero de nuevo no hay una prueba de que eso sea así. Por otra parte el hecho que sean perturbativamente inestables o que requieran este fine tuning hace pensar que a lo mejor efectos cuánticos que en general involucran situaciones que son que tienen incertidumbre o incerteza se puedan pueden dar lugar a un a destrucción a destruir las singularidades desnudas. Ahora este problema en general es bastante difícil de tratar en dimensiones 3 más 1 o mayores porque la gravitación en ese caso es bastante difícil de hecho la gravitación cuántica no la conocemos en dimensiones 3 más 1 o más por lo tanto estudiar el efecto cuántico sobre una singularidad desnuda es una pregunta muy difícil en dimensión 3 más 1 entonces una posibilidad para abordar este problema es ir a una dimensión en que el problema sea más abordable y por ejemplo bajar a dimensión 2 del espacio y 1 del tiempo o sea 2 más 1 en ese en ese escenario nos propusimos un plan que es considerar las soluciones de singularidades desnudas o de agujeros negros más simples que existan en gravitación en 2 más 1 y estudiar qué pasa cuando uno trata de cuantizar eso ahora la teoría en 2 más 1 es relativamente sencilla muy sencilla al punto que no existe perturbaciones cuánticas de la gravitación no existen ni siquiera ondas clásicas en gravitación 2 más 1 entonces la única manera de introducir algún efecto cuántico es introducir materia que sea cuantizada de manera que nos propusimos acoplar un agujero negro o una singularidad desnuda con materia y estudiar qué pasa cuando uno considera efectos cuánticos en esa materia por ejemplo estudiar qué le ocurre a la singularidad cuando la materia que la rodea es cuántica y por lo tanto reacciona o produce efectos cuánticos sobre la geometría o sea hay una reacción de vuelta un back reaction sobre la geometría entonces hay varios escenarios que podrían abrirse por ejemplo un agujero negro que estuviera en presencia de esta materia podría tener un agujero negro podría crecer podría hacerse más grande podría ser también que el agujero negro se achicara que perdiera de alguna forma las propiedades de agujero negro o alguna otra por ejemplo que fuera inestable que se evaporara que se destruyera o que se transformara en una singularidad desnuda también podría ser que una singularidad desnuda se haga más singular o sea se haga aún más fuerte su singularidad o se haga menos singular o que también se evapore se transforme en un agujero negro o alguna otra cosa la verdad que no sabemos para estudiar este problema bueno lo que nosotros propusimos era considerar la solución de agujero negro o de singularidad desnuda que se llama la solución llamada BTZ que es la solución más simple agujero negro en 2 más 1 dimensiones que está aquí en que el elemento de arco es una función una métrica que depende esencialmente del radio de R tiene una aquí está la solución genérica con momento angular J y que tiene una función métrica F que es esencialmente la que define donde está el horizonte y que corresponde a los ceros de esta función F esta función F es una función de un polinomio en R cuadrado que se anula cuando este R cuadrado satisface una ecuación muy simple y si se fijan esa solución es real o sea R cuadrado es un número real y positivo cuando M es mayor que J cuando la masa es mayor que el momento angular en este caso se habla de un agujero negro porque existen dos raíces para R donde esto ocurre que son R más y R menos y eso corresponde a los dos horizontes de un agujero negro rotante con momento angular J hay otro caso muy especial que es cuando M es menos uno y J es cero y ese caso corresponde a lo que se llama el espacio antidesíter para cuando uno se va al infinito esta solución se aproxima cada vez más a la solución de antidesíter o sea este es un agujero negro que es asintóticamente antidesíter y para particularmente para M igual a menos uno y J igual a cero el espacio de antidesíter completamente no hay horizonte no hay agujero negro nada es algo así como el vacío de la teoría para M menor que J para M en particular cuando M es negativo o menor en valor absoluto que J esta raíz se hace imaginaria y por lo tanto los agujeros los radios de Schwarzschild no corresponden a valores reales y por lo tanto no hay horizonte en ese caso al no haber horizonte la singularidad que existe en R igual cero queda desnuda y por lo tanto es una singularidad de ese tipo entonces como todo depende de si M es mayor o menor que el valor absoluto de J uno puede hacer el siguiente diagrama las rayas rojas corresponden al valor absoluto de J y corresponde a M igual al valor absoluto de J y esos son los agujeros negros extremos al interior de ese triángulo están los agujeros negros no extremos que tienen M menor que el valor absoluto de J perdón M mayor que el valor absoluto de J y en el exterior toda esta zona verde son singularidades desnudas el punto de antidesiter es el punto azul que corresponde al caso M igual a menos uno y J igual a cero y todo lo demás son todo lo verde son singularidades desnudas ahora estos agujeros negros este agujero negro en particular y estas singularidades desnudas son soluciones de las ecuaciones de Einstein de curvatura constante negativa y se pueden obtener a partir de identificaciones en una esfera o una pseudoesfera S2,2 o esta ecuación que está en el recuadro blanco que representa una superficie de tres dimensiones con signatura menos menos más más en un espacio de cuatro dimensiones R2,2 o sea esto es una esfera si todos los signos fueran más sería una tresesfera pero como hay dos signos más y dos signos menos esto es una pseudo triesfera que es exactamente lo que uno llamaría el espacio de antidesite o el cobertor universal de antidesite esta variedad que es una tresesfera con una asignatura especial tiene simetrías o isometrías globales es como es tan tiene tantas isometrías como una esfera que tuviera todos los signos más pero como algunos signos son menos entonces el grupo de simetrías ya no es el de rotaciones SO4 sino que es SO2,2 porque tiene dos signos más y dos signos menos el número de isometrías independientes que hay aquí corresponde a los seis planos en los que uno puede hacer rotaciones en un espacio de cuatro dimensiones que son estos generadores de momento angular que están indicados en la ecuación que dice que hay seis tales combinaciones que uno puede elegir y que corresponden a elementos del grupo SO2,2 o del álgebra del I en realidad de SO2,2 identificando puntos en esta superficie conectados por estos vectores de Keeling produce una variedad que tiene la misma geometría local o sea una superficie de curvatura constante negativa pero globalmente tiene una topología distinta y es como lo que ocurre cuando uno transforma una hoja de papel en un cilindro que localmente la geometría no cambia pero globalmente la topología cambia hay por lo tanto como hay seis tipos de vectores de Keeling posibles hay seis tipos de geometrías que corresponden a distintos autovalores K a B en este caso estos seis tipos de geometría corresponden a algunos agujeros negros como los que mostramos antes otros agujeros negros extremos otros singularidades desnudas de distintos tipos ahora si K es un vector de tipo de un cierto tipo produce una singularidad cónica por ejemplo cuando uno toma una hoja de papel y identifica dos líneas que convergen en un punto eso produce un cono y el punto fijo de la identificación es justamente el ápice del cono en este caso también cuando K es un vector tipo rotacional o sea un vector que es como un campo de vector que da vuelta en torno al origen el resultado de la identificación produce singularidades cónicas por otra parte si K fuera un vector tipo tiempo y tuviese un punto fijo produciría curvas tipo tiempo cerradas lo cual sería bastante complicado porque genera dificultades conceptuales también grandes los vectores de identificación que producen los agujeros negros en este caso son los que están indicados aquí el K más menos produce un vector ese vector con esos dos generadores que son rotaciones en el plano 1-2 y en el plano 0-3 con coeficientes R más y R menos produce un agujero negro con momento angular y con horizontes de radio R más y R menos el caso extremo son combinaciones en que involucra todos los generadores del grupo y tiene un solo horizonte y el caso de masa cero es otra combinación que involucra cuatro generadores de los seis que no tiene ningún parámetro libre y corresponde a un agujero negro de masa cero estos son todos elementos no compactos del álgebra de SO22 y por lo tanto no tiene puntos fijos al no haber puntos fijos significa que no hay singularidades cónicas no hay puntos donde el vector de identificación se anule en la dirección espacial y en ese caso no hay singularidades en un punto como en el ápice de un cono por otra parte el hecho de que estos sean vectores tipo espacio o sea que la norma de K sea positiva significa que no hay curvas tipo tiempo cerrada por lo tanto estas son identificaciones que producen variedades globalmente bien definidas de curvatura constante negativa con una singularidad de un tipo causal en R igual cero y están rodeadas por horizontes R más R menos en el caso de agujeros negros y en el caso del agujero negro de masa cero es un caso extremo en que el horizonte está encima de la singularidad en R igual cero estas identificaciones también pueden hacerse en la dirección espacial por ejemplo si uno hace uno toma el espacio antidesiter e identifica por un vector tipo espacio como el vector de ad fi que sería un vector de killing de rotación espacial al identificar es como tomar una torta cortar una cuña un ángulo e identificar estas dos superficies planas que genera un déficit angular y una singularidad en la línea punteada roja que es justamente R igual cero ese R igual cero corresponde al punto fijo del operador de ad fi y ese defecto angular da lugar a una singularidad en la línea roja que tiene una curvatura de tipo delta una curvatura infinita cuya intensidad depende del tamaño del déficit angular esa singularidad en R igual cero en el caso de antidesiter se puede producir y la métrica que se obtiene es del mismo tipo del anterior con masa elegida adecuadamente el vector de identificación que hace esto sería el que está escrito en la primera línea es x2 de 3 menos x3 de 2 que corresponde a la derivada en la dirección angular y es un vector de tipo espacial que tiene un punto fijo en R igual cero y por lo tanto genera una singularidad cónica en ese punto ahora si uno calcula la curvatura en este caso la curvatura como está escrita en el rectángulo blanco corresponde a una curvatura constante que es el primer término lambda la constante cosmológica por ea eb esa parte corresponde a un espacio de curvatura constante de valor lambda pero aparece además un término que es el déficit angular delta mayúscula por una delta de Dirac que tiene soporte en la singularidad y por un tensor que tiene que ver con que la singularidad está en el plano 1-2 o sea en el plano espacial esta singularidad no tiene horizonte y es accesible de alguna manera al observador externo es por lo tanto una singularidad desnuda qué tipo de métrica tiene esto bueno es fácil hacerlo uno puede calcular con la identificación en la métrica de antidesiter que ocurre cuando uno hace esto y lo que se obtiene es una métrica muy parecida a la anterior al agujero negro pero donde está este coeficiente m la masa resulta ser negativo y está dado por una cantidad que es menos 1 menos alfa al cuadrado por lo tanto es donde alfa está relacionado con el déficit angular el déficit angular delta es 2pi por alfa de manera que cuando este alfa es mayor que 0 y menor que 1 hay un déficit y una masa negativa que da que da lugar a esta delta con soporte en el origen ahora cuando alfa es 0 no hay déficit angular y el espacio es antidesiter y cuando alfa es igual a 1 el déficit angular es máximo es 2pi y lo que se obtiene es el agujero negro de masa 0 ahora este es un agujero negro sin rotación aquí j no aparece pero uno igualmente puede hacer el mismo cálculo con rotación también existe la solución y esto es lo que se obtiene nuevamente en el plano donde está la masa en el eje vertical y el momento angular en el eje horizontal los agujeros negros ocupan el triángulo rojo superior los agujeros negros extremos son las líneas rojas el agujero negro de masa 0 es el punto rojo en el centro las singularidades cónicas están en el triángulo debajo de la de la cuña verde de las líneas verdes diagonales esas son singularidades cónicas y corresponden a identificaciones con un déficit angular en que la masa es menor que el valor absoluto y es negativo menor que menos el valor absoluto de j en el caso exterior perdón eso lo dije mal la masa es negativa pero su valor absoluto es mayor que el valor absoluto de j las zonas externas las cuñas que están a la izquierda y a la derecha corresponden a configuraciones en que hay un momento angular que el valor absoluto es mayor que el valor absoluto de la masa o sea son soluciones que podrían incluso tener masa igual a 0 que sería la línea horizontal verde y momento angular no se sabe muy bien cómo se interpreta eso pero sería una solución posible de las ecuaciones de Einstein que tiene el mismo derecho a existir que el resto y que también presenta una singularidad desnuda ahora estas singularidades desnudas por ejemplo en el caso de las singularidades cónicas que corresponden al triángulo debajo de las líneas diagonales son una representan singularidades cónicas con momento angular en que la masa es menor que menos de valor absoluto y también se obtienen a partir de antidesiter por una identificación con un vector de Killing como el que está escrito ahí donde estos coeficientes beta más y beta menos de nuevo son funciones de la masa y el momento angular ahora estos son estos vector de Killing son elementos compactos del grupo de rotaciones porque son identificaciones por un ángulo tienen un punto fijo en R igual cero y por lo tanto dan lugar a singularidades cónicas son tipo espacio y por lo tanto no dan lugar a curvas tipo tiempo cerradas o sea las únicas curvas cerradas son tipo espacio no tipo tiempo y esas son las singularidades cónicas que están debajo de la línea diagonales de M igual valor absoluto de J en el caso de las regiones exteriores es bueno como decía antes son soluciones más menos intuitivas menos fácil de imaginar corresponden a casos en que el valor absoluto de J es mayor que el valor absoluto de M también se obtienen por identificaciones con elementos del grupo de CO2 2 del álgebra de CO2 que son combinaciones de los generadores de los planos de cuatro planos 0,1 2,3 0,3 y 1,2 con coeficientes que también dependen de los valores de J y M pero aquí como J y M tienen valores arbitrariamente grandes o sea M puede ser J puede ser mucho mayor que M estos valores de de beta más siguen siendo reales y por lo tanto corresponden a identificaciones reales en el espacio esta es una combinación también de generadores compactos y no compactos porque las partes 0,1 2,3 es compacto en cambio 0,3,1,2 son transformaciones de tipo boost del grupo S22 también también tienen un vector fijo un punto fijo en el r igual 0 por lo tanto dan lugar a singularidades cónicas también son tipo espacio y por lo tanto no tienen curvas tipo tiempo cerrado estos espacios son perfectamente causales en todo sentido y tienen esta singularidad expuesta en el origen ahora estos espacios no son particularmente catastróficos desde el punto de vista clásico uno puede vivir perfectamente en ellos por ejemplo en el caso de una singularidad cónica rotante donde tenemos este elemento de arco y el valor de m es menor que menos del valor absoluto de j con cualquier valor de j las órbitas tipo tiempo son trayectorias como las que están dibujadas en el recuadro inferior derecho son órbitas perfectamente razonables no tienen no no colapsan al origen es son distintas de las que uno esperaría en un movimiento quepleriano porque se autointerceptan y tienen otro tipo de forma que las órbitas elípticas que conocemos en la habitación en 3 más 1 pero no tiene ningún efecto demasiado sorprendente la en el caso de las de las soluciones que tienen un momento angular mayor que m que son soluciones overspinning o sobre sobre rotantes o algo así de nuevo la métrica es del mismo tipo pero la relación entre m y j es la que está indicada tampoco tiene horizonte no hay soluciones digamos son soluciones con una singularidad expuesta pero las órbitas nuevamente son razonablemente vivibles o sea no hay ninguna cosa demasiado trágica que ocurra cuando uno se mueve en torno a estas singularidades de manera que desde el punto de vista clásico estas soluciones no presentan mayores paradojas ahora ¿qué pasa cuánticamente? ¿estas singularidades seguirán existiendo cuánticamente? y eso es lo que vamos a ver ahora ahora para estudiar el problema cuántico en 2 más 1 dimensiones hay que recordar que la gravitación en 2 más 1 dimensiones no tiene grados de libertad locales y por lo tanto no tiene ondas gravitacionales no hay por lo tanto la cuantización de esas ondas o sea no hay cuanta de esas perturbaciones no hay gravitones por lo tanto tampoco hay correcciones cuánticas a la gravitación y los únicos efectos cuánticos que pueden haber en este caso son los debidos a la materia que esté en presencia de esta geometría entonces para estudiar este problema tomamos una acción que corresponde a la acción de Einstein Hilbert con constante cosmológica en 2 más 1 dimensiones y le agregamos un campo escalar la única especificidad de este campo escalar que le pedimos es que esté acoplado conformalmente la razón de que sea un acoplamiento conforme es que de esa manera el cálculo se simplifica enormemente porque las funciones de Green se pueden escribir perfectamente en forma cerrada el propagador de este problema es un propagador local que evita una serie de problemas no locales que existen cuando el acoplamiento es de otro tipo y eso permite obtener resultados analíticos en forma cerrada cuando uno estudia entonces la reacción el back reaction de esto lo que tiene que examinar es que pasa con las ecuaciones de Einstein cuando uno perturba las ecuaciones por la presencia de este campo escalar este campo escalar da lugar a un tensor de energía impulso renormalizado cuántico que puede ponerse como fuente de las ecuaciones de Einstein o sea las ecuaciones de Einstein en el vacío corresponden a lo que está en el recuadro blanco con el lado derecho igual a cero pero al introducir este campo cuántico eso da lugar a un T-MUNU que es la energía del vacío que en el caso de mecánica cuántica sabemos que no puede ser cero y en este caso podemos calcular exactamente cuánto es este valor de expectación del T-MUNU en esta geometría para hacer esto entonces lo que es necesario hacer es calcular este T-MUNU y ponerlo al lado derecho de las ecuaciones de Einstein y luego calcular la solución de las ecuaciones de Einstein con esta fuente la solución suponemos que va a ser de la forma de la solución original o sea una solución de agujero negro o singularidades nuda G barra más una perturbación o una modificación debida a la fuente y de esa forma tendríamos la geometría con el back reaction incluido disculpa ahora haciendo el cálculo es un trabajo que no es demasiado difícil ejercicio para la gente que sabe hacer quantum field theory en curve space time uno calcula con este campo escalar cuál sería el T munú y obtiene la expresión del primer recuadro que es un tensor diagonal de traza cero en el caso estático o sea sin momento angular para J igual cero este es el resultado esta solución uno la puede poner en el lado derecho de las ecuaciones de Einstein y calcular la métrica y lo que se obtiene es efectivamente lo que está en el segundo y tercer recuadro que la métrica es de la misma forma del agujero negro o de la singularidad cónica inicial pero donde esta función métrica F es ligeramente distinta no es solamente los primeros términos R cuadrado sobre L cuadrado menos M que corresponderían a la solución de singularidad desnuda sino que además se le agrega este término lineal el LP LP es la longitud de Planck que aparece porque H barra no es igual a cero y por lo tanto hay una cantidad una corrección cuántica que es proporcional a la H barra que está representada por ese término destacado en verde que es la corrección cuántica a la geometría o sea se ve que la geometría es básicamente la misma de antes más esta pequeña corrección ahora esta pequeña corrección tiene la función F que aparece en el T pero aparece dividido por R de manera que para R pequeño esta corrección puede no ser muy pequeña si uno grafica ahora entonces esta función F F tilde la componente F tilde se puede anular para ciertos valores de R que antes no se podía anular recordemos que si M es negativo los primeros dos términos dan una cantidad positiva que nunca se anula pero si ahora uno le agregara este término que está en el recuadro verde eso sí puede dar un lugar a un cero en la función F tilde efectivamente aquí está gráficamente dibujado la línea roja corresponde a la parábola R cuadrado menos M donde M es negativo y por lo tanto menos M es la intersección con el eje vertical es positiva y el término F de M sobre R que es esta hipérbola descendente y estas dos cosas se igualan se intersectan en un cierto punto a distancia finita a un delta R más que significa que existe un cero en esta función F tilde ese cero corresponde a un nuevo horizonte un horizonte que no existiría si es que ese término verde no existiera ahí ahora existe un horizonte y ese horizonte está ubicado en un lugar que es del orden de H barra o de H barra de un tercio dependiendo del valor de M de manera que la singularidad desnuda que existía antes sin horizonte por virtud de este efecto cuántico se le genera un horizonte a un radio delta R más y por lo tanto uno puede decir que las correcciones cuánticas generan un horizonte en torno a la singularidad desnuda y este radio de horizonte nuevo es proporcional a la longitud de Planck y por lo tanto esto aparece se transforma en un agujero negro de un radio del orden del radio de Planck ahora esto es cierto este cálculo es para el caso J igual a cero ahora ¿qué pasaría si que la solución depende es resultado del accidente de J igual a cero una preocupación que nos molestó mucho es que a lo mejor este fenómeno desaparece cuando uno tiene un poco de momento angular porque esto sea resultado de un fine tuning entonces la pregunta es si el resultado sobrevive a la presencia de momento angular y eso es lo que hicimos enseguida hicimos de nuevo todo el trabajo agregando el momento angular que es tremendamente más engorroso la corrección a la función métrica ahora tiene dos términos tiene un término que va como uno sobre r cuadrado y otro término que va como una constante partido por r menos r estrella nuevamente la solución la línea roja corresponde a la solución sin perturbación sin corrección cuántica y la corrección cuántica corresponde a este término que incluye la longitud de Planck y esta cantidad partido por r menos r estrella nuevamente hay una intersección siempre y por lo tanto siempre se genera un horizonte que rodea a la singularidad en r igual cero y este horizonte también es del orden de la longitud de Planck por lo tanto nuevamente incluso en el campo en caso con rotación la singularidad desnuda se transforma en un agujero negro eso gráficamente uno lo podría pensar así tiene la solución rotante con una singularidad infinita una curvatura infinita en el ápice de un cono la singularidad cónica tiene esta singularidad expuesta y no hay horizonte y esto es el caso clásico si uno incluye las correcciones cuánticas pasa lo del dibujo a la derecha en que aparece un pequeño horizonte que es del orden de h barra aunque haya momento angular y son las correcciones cuánticas las responsables de esto bueno en resumen las correcciones cuánticas generan un horizonte en torno a las singularidades desnudas transformándolas en un agujero negro por lo tanto la mecánica cuántica provee un mecanismo para implementar la censura cósmica al menos en este caso sencillo en 2 más 1 dimensión este efecto es genérico se presenta tanto en agujeros negros estáticos como con momento angular el horizonte se forma siempre que uno parte con una singularidad desnuda incluso cuando el espacio original no tiene constante cosmológica eso no lo he mostrado aquí pero es una observación que uno puede hacer si tuviera una singularidad cónica en un espacio sintéticamente plano ocurre lo mismo en general si uno hace esto mismo con un agujero negro lo que observa es que el agujero negro crece el horizonte se agranda y la variación también es proporcional a la longitud de Planck de manera que los agujeros negros son estables bajo estas perturbaciones cuánticas mientras que las singularidades desnudas son inestables y se transforman en agujero negro por otra parte el horizonte interior se transforma en un punto de acumulación de superficie de energía infinita y por lo tanto eso muestra la presencia de una inestabilidad que significa que la superficie R- es una superficie de Cauchy inestable ahora estos resultados también se han reproducido últimamente por el grupo de Barcelona haciendo cálculos con técnicas de holografía y han llegado exactamente los mismos resultados que llegamos nosotros si uno mira un esquema de lo que ocurre cuando uno tiene un agujero negro y hace una pequeña perturbación el radio exterior crece crece una proporción de H barra algo producido de H barra y el radio interior el remeno se transforma en una superficie singular inestable por lo tanto parece ser que Einstein tenía razón después de todo que la naturaleza parece aborrecer las singularidades o los infinitos sin embargo esto no es un resultado de la mecánica cuántica un resultado perdón no es un resultado de la mecánica clásica sino que es un resultado de la mecánica cuántica y por lo tanto la mecánica cuántica no solamente es responsable por la estabilidad de la materia porque evita que por ejemplo el electrón se caiga al núcleo sino también es responsable por la existencia de un universo previsible ahora tengo que hacer una aclaración que es importante que estas singularidades desnudas que hemos discutido son de un tipo muy especial son aquel tipo que uno todavía puede hablar de ecuaciones diferenciales funciones de Grimm y todo lo demás porque son singularidades expuestas pero donde el espacio es regular tan cerca de ellas como uno quiera o sea aquí la curvatura no diverge cerca de ellas en cambio en agujeros negros en 3 más 1 eso no podría ser cierto y este mismo cálculo si uno quisiera extenderlo a 3 más 1 probablemente no se podría empezar siquiera por último quedan algunas preguntas abiertas ¿qué pasa con el caso de las singularidades sobre rotantes? ¿qué pasa cuando el momento angular es mayor que la masa en valor absoluto? ¿existirá también una estabilidad se producirá también un horizonte en ese caso? no lo sabemos en caso de agujeros negros en 3 más 1 es muy difícil hacer este mismo análisis pero en el caso de curvas cósmicas se podría hacer porque son soluciones son singularidades desnudas de un tipo muy parecido a las singularidades desnudas que hemos hablado aquí también se puede preguntar uno qué pasaría si usara otro tipo de campo de materia en lugar de campo escalar conformalmente acoplado un campo de fermiones o un campo electromagnético que también tiene invariancia conforme no lo hemos hecho y eso es una tarea pendiente la otra cosa que se puede discutir es qué pasa con la termodinámica de estos nuevos agujeros negros a pesar de que son infinitesimalmente pequeños son tamaño del horizonte del orden de la construcción de Planck uno podría preguntarse qué pasa con su temperatura su entropía etcétera y lo mismo podría preguntarse sobre otro tipo de singularidades como el Big Bang etcétera y bueno esas son preguntas mayores que dejaremos para otra ocasión pero por ahora termino aquí muchas gracias bueno pasemos a las preguntas y por favor levanten la mano y yo les iré dando la palabra a ver si no veo a alguien por favor me comenta tenemos alguna pregunta bueno mientras aparece algún valiente yo hago alguna pregunta Jorge bueno pues es un resultado muy 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 bonito y muy esperanzador para resolver el problema este de la conjetura de la censura cósmica yo tengo un par de preguntas una es qué hay acerca de la conservación del valor de expectación del tensor en el momento en ese tensor en el momento que les dio al hacer el cálculo realmente conservado si es una muy buena pregunta efectivamente nos costó mucho confirmar eso pero en el caso estático es relativamente simple probar pero en el caso rotante es bastante difícil porque la conservación requiere conocer la métrica uno tiene que usar la derivada covariante del background entonces es un problema medio circular porque uno tiene que calcular la geometría y con esa geometría calcular la derivada y con esa derivada calcular la conservación y efectivamente se conserva eso sí ok muy bien o sea que no estamos rompiendo la covariance general ni nada perfecto y la otra tiene que ver con este comentario final y el énfasis que hiciste de que o sea el cálculo está hecho para singularidades cónicas que de alguna manera son un tipo de singularidades más gentiles ¿no? pero ¿cuál es la esperanza o cuál tú crees que puede ser el camino para enfrentar de una manera parecida el problema en el caso de las singularidades de curvatura que realmente son las que interesan desde el punto de vista físico? claro bueno yo creo que esas ya son inestables clásicamente hay trabajos estos de Glaser y Doty que muestran por ejemplo que Ryzen Nordstrom es inestable cuando uno tiene una singularidad desnuda o sea un agujero negro cargado y con masa negativa sería inestable una singularidad desnuda en ese caso son inestabilidades perturbativas también uno puede poner en cuestión ahí decir bueno la teoría de perturbaciones a lo mejor no está bien definida hay problemas de convergencia etcétera pero es una buena indicación que parece ser genérica porque ellos lo demostraron primero para el agujero negro de Churchill con masa negativa después para la solución de Ryzen Nordstrom con masa negativa entiendo yo que para Kerr es mucho más difícil hacerlo pero también algo se puede decir y todo indica que lo que ocurre es que las perturbaciones dan lugar a una especie de ecuación de Schrodinger que no es que tiene estado de energía negativa o autovalores de energía negativa y eso parece ser lo genérico ahora eso no es cuántico la ecuación es una ecuación perturbativa obviamente no tiene que ver que es una perturbación clásica y generalmente lo que observan son las perturbaciones radiales o sea con simetría esférica pero es suficiente evidencia para decir que clásicamente no se podrían formar o si se forman rápidamente se inestabilizarían y se decaerían en algo más pero cuánticamente es muy difícil abordar la pregunta ok bien entonces tenemos alguna pregunta les dejo la palabra aprovechen a Jorge que es un gran conocedor sobre estos tópicos ¿puedo? adelante adelante capo bueno primero Jorge muchas gracias por la charla pero en sí me gusta mucho el hecho de ir a dos más uno dimensiones pero estás perdón voy a ser informal tirando el niño por la ventana porque no hay dinámica entonces hay singularidades cónicas esto te lo esperas es eso es un experimento muy útil pero cuando pasas a cuatro dimensiones cambia el juego claro lo has dicho tú mismo sí por supuesto bueno no me gusta engañar al cliente en el sentido que obviamente esto es un caso de juguete dos más una dimensiones pero de todas maneras es una pregunta que bueno uno puede decir que es académica porque corresponde a una situación no física pero la respuesta no es obvia de hecho cuando uno hace uno tiene un agujero negro de masa muy pequeña o sea muy cerca de cero donde se cruzan esas dos líneas uno podría pensar bueno si el agujero negro tiene una masa muy pequeña y lo perturba un poco con estos efectos cuánticos ¿se irá transformada a una singularidad desnuda o seguirá siendo un agujero negro? o si el agujero negro es extremo ¿seguirá siendo extremo o se transformará a una singularidad desnuda o se transformará a un agujero negro estable normal? todas esas preguntas no tienen respuesta obvia de manera que explorarla ya tiene un pequeño interés pero el otro hecho es que sea 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 la mecánica cuántica la que es responsable de la formación de un horizonte yo es la primera vez que lo veo incluso en este caso de juguete no me parecía obvio que fuera a ocurrir no, no, no tu lógica me parece muy original e inspirante en y gracias por la charla bueno pero en así hablando estamos en el sinestad nos gustan desnudas sigamos serios pasamos a otra pregunta le doy la palabra a Daniel hijita por favor adelante haz su pregunta buenas tardes profesor Saneli le quisiera preguntar un poco si puedo hacer algunos comentarios adicionales sobre esto estos agujeros negros que tienen masa cero y tienen momento angular porque bueno de lo que yo con poco conozco de estos agujeros negros suenan como muy exóticos no entonces no sé si puede comentar un poco más al respecto bueno no son no son agujeros negros son singularidades desnudas tienen una singularidad en el origen y y esa singularidad es también el mismo tipo o sea la curvatura tiene una delta en ese punto y bueno lo que pasa en torno a ellos no es muy diferente de lo que pasa en torno a otras singularidades a las otras singularidades desnudas que si puedo mostrar el los gráficos son estos ups me pasé son gráficos de este tipo o sea si un ciudadano viviera en dos más una dimensiones y tuviera una singularidad de esta en su en su universo en su espacio que los vería esencialmente como una como una un fuente una fuente de atracción central o algo así como un como un campo producido por una una singularidad de agujero negro o un cuerpo o algo así la verdad que no es muy diferente clásicamente no son muy diferentes pero no es un agujero negro o sea uno puede acercar todo lo que quiera y nunca va a encontrarse con la singularidad eso hace que del punto de vista de las soluciones clásicas sean soluciones perfectamente admisibles lo que pasa es que generan toda esta sensación de que uno no sabe cómo se forman por ejemplo y de hecho no sabemos cómo se puede llegar a formar una de estas singularidades hay una un trabajo de ya aquí de ser y toft de los años 90 o 80 en que ellos demuestran que singularidades desnudas de este tipo no se pueden producir al menos en 3 más 1 dimensiones a partir de materia normal o sea es posible que por colapso no se puedan producir pero también podría ser cosas que se han producido en el en el Big Bang que no satisfacen las leyes de la física de ahora no tienen no sé a lo mejor no satisfacen las condiciones de energía positiva etcétera entonces es posible que existan ahora este caso de nuevo es en 2 más 1 dimensiones y más parece corresponder a situaciones de laboratorio eso uno puede imaginarse un agujero negro simulado en un laboratorio en una cubeta de agua en realidad hay una serie de estudios de análogos de gravitación que son experimentos de laboratorio en que se simulan situaciones parecidas a un agujero negro incluso con grafeno que grafeno es un sistema bidimensional que puede evolucionar en el tiempo puede deformarse y puede tener soluciones tipo agujero negro también y se han estudiado o se han usado o se han propuesto en realidad experimentos para realizar en grafeno que imitarían el efecto de un agujero negro en 2 más 1 dimensiones entonces a lo mejor también en grafeno se pueden producir configuraciones que correspondan a estas geometrías la verdad que estamos recién empezando a entender esto pero no sé quién sabe en la próxima década aparece algún experimento inteligente en que se puede imitar bien esto ok perfecto muchísimas gracias o sea para resumir entonces nada más el problema digamos de estos agujeros negros sin masa es que no hay como una idea clara de cuál sea cuál sería su proceso de formación cierto no podría provenir de un colapso tendría que provenir de otro mecanismo no son números negros o sea son singularidades nubas nubas sí exactamente muchas gracias Daniel por tu pregunta tenemos alguna otra pregunta bueno si no si no Daniel Tapia adelante prende tu cámara y tu micrófono por favor muchas gracias primero agradecer por la fue muy interesante y fue muy bueno poder seguirla a pesar de que no conozco mucho el tema y quería preguntar si de las preguntas en la última diapositiva hay alguna que un estudiante de maestría pudiera atacar en su tesis de maestría ojalá me parece que sí bueno creo que el problema de las singularidades de los efectos cuánticos en torno a las ¿cómo se llama? a las cuerdas cósmicas se podrían atacar pienso que ese es un problema que es muy parecido al de 2 más 1 porque una cuerda cósmica en cuatro dimensiones es una singularidad lineal que se parece mucho a una singularidad puntual en un plano así es que ese es un problema que probablemente se puede abordar desde el punto de vista con una estrategia muy parecida a la que tenemos nosotros aquí claro muchas gracias gracias a ti Daniel tenemos alguna otra pregunta bien bueno si no tenemos más preguntas entonces propongo que todos ustedes prendan sus micrófonos y sus cámaras para agradecer nuevamente a todos muchas gracias nuevamente Jorge gracias a ti Eloy muchas gracias gracias a ti